Capítulo 2, verso 1. Dice, Teniendo un mismo pensamiento, teniendo un mismo pensamiento, muy importante, un mismo pensamiento pidió Pablo, y obviamente porque Yahweh se lo dijo, en el mundo cristiano no hay un mismo pensamiento, hay miles, la vez pasada hay un pastor diciendo que toda persona que dice ser cristiano va a entrar al reino, que aunque tengan diferentes doctrinas son de un mismo cuerpo, entonces él decía que las diferencias en doctrina son como las diferencias entre un dedo de la mano y una oreja, o sea, enredando la analogía de una manera, porque una doctrina diferente es simplemente otro pensamiento, es otro cuerpo, la doctrina errada es como, o sea, es que no tiene sentido, completamente, es como decir que este dedo odia a este, la oreja odia la lengua, imagínese el despelote, y cuando digo odio, en el sentido de van en contra de, si la doctrina no está de acuerdo, está en contra, y si está en contra, no son el mismo, Yahushua dijo, el que no está conmigo está en contra mía, simple, entonces uno tiene que ver la doctrina de Yahushua y después ver la doctrina del pastor este, quite aquí, este pastor, quite aquí, etc, etc, hasta que se queda con Yahushua nada más, entonces, por tanto, si hay alguna consolación en Mashiach, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de la Roja Kodesh, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi alegría, mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, teniendo el mismo corazón, unánime, sintiendo un mismo pensamiento, teniendo un mismo pensamiento, lo cual se puede resumir como una misma doctrina, nada hagáis por contienda, nada hagáis por contienda, hay gente que le gusta aprender solo para contender, hay gente que le gusta saber solo para tener la razón, y no se trata de eso, nada hagáis por contienda, se trata de salvar, se trata de ayudar, se trata de enseñar, así como uno se gozó cuando aprendió, buscar que otras personas se gocen por aprender lo que a uno le dio gozo, pero no se trata de ir a decirle, hey usted si es tonto porque no sabe esto, espere para explicarle, nadie le va a escuchar empezando así, y obviamente nadie va a empezar así, pero mucha gente con las miradas, con X palabras, con el tono, dan eso a entender, y la otra persona se cierra los oídos antes de empezar, entonces, nada hagáis por contienda, o por jactancia, verá como yo sé más que usted, entonces venga para decir, antes bien con amor, estimando, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, lo que les he dicho antes, hay que ver a los demás como superiores a uno, la única forma de que uno respete como debe, y haga las cosas como debe, porque obviamente, lamentablemente en esta sociedad, la mayoría de la gente busca, cómo hace, qué tiene, ya sea trabajo, dinero, lo que sea, para poder ver a los demás como menos que ellos, en su defecto los ven como iguales, y como son iguales, les valen, esto es igual que yo, ¿a qué le pasa? pero si uno ve a todos como superiores, todo consejo lo va a recibir, todo favor lo va a tomar como algo de responsabilidad, un deber, si me explico, pero si somos iguales, la gente al verse como igual, dice, ¿por qué yo voy a hacer algo por usted? Hágalo usted, usted puede, pero si uno lo ve como jefe, aunque sea hermano, le, ay, ¿me podría ayudar? Claro, por supuesto, hagamos, si me explico, entonces, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, eso es humildad, eso es la verdadera humildad, estime a los otros como superiores, no la humildad falsa de que dices que yo no sirvo para nada, y todos ustedes son mejores que yo, no, eso no, todos somos capaces, pero los estimo como, más como, superiores, y por eso, sirvo, si me explico, obviamente, el que sirve, sirve a aquel superior que él, ¿verdad? El siervo sirve al amo, por eso ya Joshua dijo que el que quiera gobernar, sirva en este mundo a todos, estime a todos como superiores, y ese es el verdadero líder, ¿si me explico? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, o sea, no mirando solo por lo suyo, sino mirando también por lo de los otros, vea que no está diciendo, no mire solo por lo suyo, no está diciendo, mire solo por lo de los otros, no, está diciendo, mire por lo suyo y por los demás, igual, no solo por lo suyo, ¿si está claro eso? Entonces obviamente, uno va a buscar lo de uno porque necesita comer, es lógica, pero no solo debe buscar uno lo propio, debe buscar lo de los hermanos, si vea por los otros, también, no dice vea solo por los otros, y eso es una vez más, la falta de humildad, o la falta de entendimiento, y otro montón de cosas, el tener supuestamente amor, sin tener entendimiento y conocimiento, porque una vez más, esperan ver al pastor, ay, yo sufro, ay, yo lo paso mal, porque los ayudo a todos ustedes, ¿por qué? no me manda el padre a gozarme, en todo momento, y cuando me río, me critican, no va a ser satanás, entonces, es triste que la gente, no lo note, cuando satanás les pone sus pensamientos, en el corazón, es triste que la gente, los acepta, los agarra, los revuelve, le agrega un poquitito, y tome, dígalo, no mirando cada uno, por lo suyo propio, sino cada cual, también por lo de los otros, también por lo de los otros, haya pues, en vosotros, este sentir, que hubo también en Mashiach, Yahushua, el cual, siendo, en semejanza de Yahweh, Mashiach, no estimó, el ser igual a Yahweh, como cosa, a que aferrarse, ven, que sorprendente, el estando en la tierra, en el mundo, no se aferró, de la realidad, de quien el es, sino que se humilló, por nosotros, como si no fuera quien es, y eso es, lo que debemos hacer, todos nosotros, Yahweh nos promete reino, pero nos dice, quiero obtenerlo, sirva, entonces, haya pues en vosotros, este sentir, que hubo también en Mashiach, Yahushua, el cual, siendo en semejanza de Yahweh, Mashiach, no estimó, el ser igual a Yahweh, como cosa, a que aferrarse, sino que se despojó, a sí mismo, tomando, semejanza de siervo, y nació, como los hijos de Adán, o sea, Pablo se estaba hablando, de su semejanza con Yahweh, antes de entrar en carne, verdad, porque una vez que entró en carne, ya se volvió, siervo, al entrar en carne, ya se volvió, semejanza de siervo, de ser humano, hijo de hombre, pero antes de él entrar en carne, era, es, la semejanza de Yahweh, como cuando él dijo, hagámoslo, a nuestra semejanza, o sea, Yahweh le está diciendo, Yahushua, hagámoslo parecido a usted, y Yahushua, es la semejanza, imagen del Padre, en los cielos, en el tercer cielo, lo que en la Cábala, llaman Adán Kadmón, el hombre primordial, el modelo, del ser humano, a lo que debemos aspirar, él, siendo la semejanza de Yahweh, en el tercer cielo, no estimó ser igual a, sino que se humilló, viniendo a la tierra, y tomando carne, para salvarnos a nosotros, y que nosotros, nos podamos hacer iguales a, entonces, sino que se despojó a sí mismo, tomando, semejanza de siervo, y nació como los hijos de Adán, y teniendo apariencia de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, obediente, hasta la muerte, y muerte de madero, ahí Pablo, usa esa aclaración, porque no es cualquier muerte, muerte de madero, quiere decir, y murió como un maldito, murió como lo peor, la peor escoria de la humanidad, porque está escrito, maldito, el que es colgado de un madero, maldito por el ojim, el que es colgado de un madero, entonces Pablo dice, él bajó, siendo igual a, descendió, y murió, y no solo murió como, mueren todos los hombres, no, murió como el maldito de la humanidad, escupido, todo el mundo se burló, etcétera, bueno, no todo el mundo, era hipérbole, los discípulos no estaban así, dice, dice, y teniendo apariencia de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, obediente hasta la muerte, y muerte en madero, por lo cual, y abuelo, y también lo exaltó, es como diciendo, porque usted se humilló, lo exalto, como dice y abuelo, que se humilla ante mí, yo lo exalto, entonces, el ser humano, que iba a tener el lugar más alto, en los cielos, tenía que ser el más humillado, en el sentido de que, por eso vino a morir por nosotros, o sea, el punto es, no es como que Yahweh dijo, para convertirse en esto, tiene que humillarse, para verlo, no, no es eso, sino que, por lo que es esta realidad, por lo que es Satán, por como funcionan las cosas, y a Joshua dijo, eso es lo que hay que hacer, fácil, ser humilde, lo hago en momentos, mientras que Lucifer, dice, usted está loco, humillarme, que se cree, yo soy lo más alto, entonces cae, ¿se quedó claro eso? Por eso fue así, dice, yo soy poderoso, yo soy la vida, morir, es todo, voy y lo hago, entonces, por haberse humillado a tal punto, y Abuelo exalta a lo más alto, por Lucifer, haberse tratado de exaltar a lo más alto, y Abuelo, meten lo más profundo, entonces, por lo cual, Yahweh Elohim, también lo exaltó, altamente, y le dio, un nombre, que es, sobre todo, nombre, pero no, el nombre no importa, que duro, porque esto lo conocen los cristianos, lo predican los cristianos, y no lo entienden los cristianos, el nombre no importa, yo le llamo como yo quiera, yo le digo en español, como si eso, tuviera un sentido, porque eso no tiene nada de sentido, en lo que es la lógica, pero todo, el 90% de las personas, usan ese argumento, o sea, no utilizan la lógica, o no entienden lo que es la lengua, y le dio un nombre, que es, sobre todo, nombre, entonces, como sabemos, como Yahweh le dio el nombre, no está incluyendo el nombre de Yahweh, como está escrito, Yahweh sujetó todas las cosas a sus pies, pero no incluye aquel que sujetó todo a él, ¿está claro eso? Entonces, obviamente, el nombre más alto de Yahweh, lo que quiero decir es, el nombre más alto de Yahweh, el que sigue a Yahushua, prioridad, entonces, a Yahushua le fue dado el nombre, que es sobre todo nombre, por eso es tan importante, conocer su nombre, porque es uno, no son diez, es uno, no hay varias versiones, es uno, porque está encima de todo nombre, Jesús es el nombre de un montón de gente, ese nombre empezó a existir hasta el siglo XVII, igual que, Josué, que son nombres que se usan, pero después están los nombres que llaman, Yeshua, Isa, Yahshua, y otros similares, son nombres diferentes, solo hay uno, que es sobre todo nombre, o sea, no incluyamos los nombres Pablo, Pedro, Lucas, no incluyamos esos nombres, solo los nombres que usan todos los que dicen creer en el Mesías, son un montón, pero solo hay uno, que es sobre todo nombre, y si a uno le interesa, debe investigar cuál es, y en algunos casos, verdad, bueno, en el pasado hay mucha gente que ni siquiera ha llegado al punto de lo importante que es, como para investigar cuál es, porque piensan que ya lo saben, ese es el peligro, cuando uno piensa que ya sabe algo, si uno piensa que ya sabe algo, no va a buscar más, no va a investigar más al respecto, porque ya llegó según él a la conclusión, entonces los cristianos se les enseñó que es así, piensan que ya lo saben, cuando uno viene y se los dice, dicen no, eso no importa, porque yo ya sé, y aún así, exacto, porque ya el cambio, que pereza, dependiendo, hay gente que ya por la edad dice, no hombre, yo a esta edad no voy a cambiar algo, por la tradición, o por lo molesto que puede hacer, en el sentido de, encontrarse con, gente que no lo va a aceptar a uno por eso, repito, por lo cual, Yahweh, también le exaltó, altamente, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, vean que no dice, tal vez lo que un cristiano esperaría, Yahweh lo exaltó, y le dio todas las riquezas del mundo, y Yahweh lo exaltó, y le dio autoridad, y poder, aunque es cierto, no, dice, Yahweh lo exaltó, como, le dio un nombre, y para la gente, y que hago con eso, yo no quiero, a mi que me sirve un nombre, yo quiero plata, saben que triste, y cuando el nos revela su nombre, lo está haciendo, para exaltarnos con el, y la gente dice, no, estoy muy bien donde estoy, hincado ante un ídolo, de piedra, de plata, de madera, de oro, o, de la imaginación, porque hay muchos, que cierran sus ojos, y piensan que no están idolatrando nada, pero ahí tienen a Jesús, igualito, al de la pintura, entonces, dice, por lo cual, Yahweh lo exaltó, altamente, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, esa fue, la exaltación que se le dio, tiene el nombre más importante, que existe, para que en el nombre, de Yahushua, no en el nombre de Jesús, tener mucho cuidado, y obviamente, mucha gente que tiene sus traducciones, en el nombre de Jesús, por supuesto, pero es donde uno debe decir, un momento, disculpe, espérese, Jesús es un nombre latino, este nombre existía, cuando vino el Mesías, voy a investigar un poco, una concordancia, que decía aquí, no decía Jesús, decía Yahushua, mira, es diferente completamente, voy a buscar un poco más, se da cuenta, que los fariseos, lo cambiaron de, Yahushua, a Yahushua, y boom, ya llegó al nombre que era, o sea, lo acabo de simplificar, bastante verdad, pero, hay otras formas de llegarle, entonces, si el nombre es tan importante, uno lo investiga, porque, le importa, le interesa, pero la gente dice, nada, esto me llegó a mí aquí, esto es lo que dice, ok, como ya les he dicho, si hay un contrato de matrimonio, dos nombres ahí, si uno, llega y borra el nombre del, marido, y apunta el nombre, de otro hombre, a partir de ese momento, la mujer está casada con otro, solo por eso, y eso es lo que han hecho, agarraron el contrato de matrimonio, y satanás dijo, el nombre, que él está preparando a todo el mundo que acepten, por eso dijo Yahushua, yo vengo en nombre de mi padre, y no me recibéis, cuando uno venga en su propio nombre, a él van a recibir, entonces, para que en el nombre de Yahushua, se doble, toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, entonces, hay entidades, con rodillas, debajo de la tierra, y podemos hablar, en esta dimensión, es muy posible, hay mucha gente que cree, que, el interior de la tierra, también está habitado, por seres humanos, o algunas entidades, humanoides, que le llaman intraterrestres, lo cual serían, a los que se refiere aquí, si hablamos en el aspecto físico, de esta realidad, aunque también recuerden, en el quinto sello, a los que están debajo del altar, en el Seol, se les dan cuerpos, por ende ya tienen rodillas, y una vez que todos tengan cuerpos, van a poder hincarse, ante Yahushua, en el día de Mashiach, Efesios 1.21, dice, sobre todo, principado y autoridad, y poder y dominio, y sobre todo, nombre que se nombra, lo leo desde el 20, la cual operó en Mashiach, levantándole de los muertos, y sentándole a su mano derecha, en los lugares celestiales, sobre todo, principado y autoridad, y poder y dominio, y sobre todo, nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sobre todo, nombre que se nombra, para que en el nombre de Yahushua, Hamasher, se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua, toda lengua, no los que les dé la gana, no los que están vivos, no los que están muertos, toda lengua, Yahweh les va a dar lengua, a los muertos, para que lo hagan, y toda lengua, confesará, que Yahushua, Hamashiach, aquí pone, que Yahushua, Hamashiach, es Yahweh, para estima, de Yahweh nuestro padre, dependiendo de la traducción, se podría decir, y toda lengua, confesará, que Yahushua, Hamashiach, es el soberano, para estima, de Yahweh nuestro padre, estamos, todo el mundo, va a reconocer, que el Mesías, es Yahushua, no ningún otro, todo el mundo, va a reconocer, que la verdad, es Yahushua el Mesías, ningún otro, y en el sentido, de lo que hablábamos anteriormente, que dijo Paulus, que siendo semejanza de Yahweh, se humilló, no estimando ser como Yahweh, pero una vez que resucitó, vuelve a su lugar, y por eso dice, que llegará el momento, donde todo el mundo confesará, y Yahushua es Yahweh, como dijo Juan, en el principio, era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim, porque es la semejanza de, alguien quiere ver a Yahweh, tiene que ver al hijo, por eso es Yahweh, por tanto, amados míos, como siempre, habéis obedecido, no como en mi presencia, solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor, y temblor, temor y temblor, esto a mí me gusta mucho, hay mucha gente que le da miedo, hay mucha gente que le molesta, y a mí me molesta, que la gente le moleste, y que haya que temblar, ante Yahweh, si no temblan ante Yahweh, ante quien, si usted no temblan ante Yahweh, va a temblar ante todo, en la vida, y si piensa, no temblar ante nada, va a llegar el día, donde va a morir, de un terremoto, si me explico, donde se va a dar cuenta, que le va a tener miedo a todo, como lo que he hablado, de que, yo no entiendo eso, los ataques de ansiedad, han habido momentos en mi vida, donde yo creo que el enemigo, me ha querido atacar con uno, han habido momentos en la vida, donde yo siento, que el enemigo quiere atacarme, con algo así, pero bendito sea, wey, nunca, nunca me ha pasado, sinceramente, nunca me ha pasado, pero si he conocido personas, que les ha pasado, con el hermano, y, y, él dirá, lo extraño que es eso, es un pánico, como lo hemos hablado, que viene de pan, que, por ninguna razón, veamos, como el hermano, en la calle era, cosa seria, pero en su vida espiritual, en su interior, solo miedo, eso es algo espiritual, entonces, a eso es lo que voy, hay mucha gente, que en la calle, es el miedo, porque dentro suyo, le tienen miedo a todo, entonces, lo que tienen que hacer, es matar todo lo que, les da miedo, si me explico, entonces, dice aquí, con temor y temblor, también vean esto, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, solamente, esto es importante, como, ustedes, me imagino que les pasa también, uno le dice a alguien, lo del nombre, esa persona no lo acepta, para su vida, pero cada vez que lo ve a uno, dice el nombre, y uno, pero no es que me obedezca a mí, no es por mí, es por el padre, que siempre lo ve, entonces, de nada gana, es más, pierde, porque se muestra como hipócrita, cuando lo hace por uno, entonces, Paulus dice, no porque yo esté presente, sino, más obedientes, cuando estoy ausente, con más razón, como ya hemos hablado, lo mejor, cuando uno va a hablar de alguien, positivamente, porque obviamente, no debería hablar de nadie, negativamente, cuando alguien va a hablar de alguien, positivamente, debería hacerlo cuando ese alguien no está, porque si no, es simplemente brocha, lisonjero, si me explico, obviamente, uno le puede dar un cumplido a alguien, como que bien eso que hizo, es otra cosa, cuando se va, usted ha visto que artista que es esa persona, si me explico, entonces, cuando no está, el pastor, es cuando hay que poner en práctica, lo que el pastor habló, no sólo cuando el pastor está presente viendo, porque eso más bien molesta, cuando uno se da cuenta, entonces, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, oigan, con temor y temblor, ¿qué quiere decir eso? Ocúpense en su salvación, vayan en el camino, hagan la voluntad del padre, con temor y temor, o sea, haciendo todo lo posible, por no fallar, haciendo todo lo posible, por cumplir al pie de la letra, lo que él manda, porque todo está en la mano de Yahweh, excepto el temor a Yahweh, por eso él nos dice, haga todo con temor, o sea, con sabiduría, cuando uno hace algo con temor, o sea, con respeto, con amor, y con cuidado, pongamos cuidado ahí, para que se entienda como sinónimo, de hacer algo con temor y temblor, uno tiene, obviamente, más cuidado con lo que hace, se fija, no anda por la vida, haciendo lo que, lo que caiga, lo que sienta el corazón, lo que le diga al corazón, no, el corazón le dice una cosa, y uno dice, ok, voy a estudiarlo un momento, no corazón, estás engañado, así me explico, obviamente, no siempre es tan fácil, pero para eso, como está escrito, hay que traer todo pensamiento, obediencia de Mashiach, dice, con temor y temblor, vamos un momento a Salmo 2, 11, bueno, voy a leer desde el 10, ahora pues, reyes, sed prudentes, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, lo que hablaba ahora, veas como decirle a un rey, sea humilde, que difícil, acepte amonestación, jueces de la tierra, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Yahweh con temor, oigan, y alegraos con temblor, gocese, nada más cuidado, no se pase de gozo, obviamente a lo que se refiere, es la gente que por gozarse tanto, por estar de tanta risa, no termina pensando en lo que está haciendo, ese es el punto de gozarse con temor, con temblor, obviamente, Yahweh no pone un límite al gozo, el punto es, como lo que dice la escritura, que nuestra libertad, no sea para libertinaje, todo me es lícito, mas no todo conviene, está claro, ese es el punto, entonces, gozaos con temblor, porque es libre, pero no puede caer en libertinaje, porque puede todo, mas no todo conviene, oigan, servid a Yahweh con temor, y alegraos con temblor, vean esto, está en el antiguo testamento, salmo, honrad al hijo, para que no se enoje, y perezcais en el camino, pues inflama de pronto su ira, oigan este verso, es muy poderoso, aquí no está hablando de Yahushua, está hablando del último, pero también, como siempre digo, el primero y el último son uno, entonces lo que se cumple con uno de una manera, se cumple con el otro de otra manera, por ejemplo, Yahushua lo vimos enojado, cuando entró al templo, y volcó las mesas, pare de contar, tal vez un poco, cuando maldijo la higuera, de fijo se enojó en otras ocasiones, pero digo yo, que veamos en la escritura, claro, y ese momento que entró al templo, representaba al último, por eso, le decían, Osana, al hijo de David, del que viene en el nombre de Yahweh, porque representaba al rey, por eso entró enojado, ahora, vemos aquí, que David está diciendo, que Yahweh tiene un hijo, cosa que los fariseos negaban, honrad al hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, ¿quién es el camino? Es Yahushua el primero, entonces está diciendo, honren al último, para que no se enoje, porque es el enojo de Yahweh, es el celo de Yahweh, es la justicia, honren al último, para que no perezcan, en el camino de vida, que es Yahushua el primero, la doctrina verdadera, eso quiere decir, los 144 mil, son los únicos, que van a darle honra, al testigo como Moshe, y con honra, no me refiero, ay usted si es, no, oyéndolo, aceptando la doctrina, respetando, si me explico, honren al hijo, es véanlo como lo que es, y una vez que hacen eso, no se va a enojar, y van a ir en el camino, y van a llegar a la salvación, pero si no honran al hijo, se va a enojar de camino, y los va a destruir, tanto así, que aún los muchos, que van a ser justificados, van a tener que morir, estamos, entonces dice, honra al hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama, de pronto su ira, se inflama, porque es el fuego consumidor, de pronto su ira, o sea, está bien, y de repente, porque es el celo de Yahweh, como decimos, no aguanta nada, y en el sentido de, lo que ha hablado también, de Isaías 42, por ejemplo, que hay dos ministerios, el ministerio para con las ovejas, se va a ver como amoroso, como, ese amor del padre, pero lo que respecta, para los que son del mundo, va a ser fuego, por eso lo van a ver enojado, entonces, este es un verso, que a mí me gusta mucho, por muchas razones, por lo que revela, que siento yo, que mucha gente, no lo entiende, y no lo va a entender, y es lo que también he hablado, en otros momentos, de que, hace dos mil años, esperaban, un león, y llegó el cordero, no lo reconocieron, lo sacrificaron, porque era muy manso, y le decían, si ustedes, bájense del madero, si ustedes, destruyen el imperio romano, ahora esperan, ese cordero, pero va a venir un león, y se va a inflamar su ira, recuerden, en Deuteronomio, voy a leer un par de citas, en Deuteronomio 18, cuando Yahweh le dice, a Moshe, que enviaría un profeta, como él, le dice, el verso 19, pero a cualquiera, que no oiga, las palabras, que él pronuncia, en mi nombre, yo le pediré cuenta, Yahweh está diciendo, si no escuchan a ese profeta, se la van a ver conmigo, eso es la ira, en Isaías 63, dice, verso 5, miré y no había quien ayudara, y me maravillé, de que no hubiera quien me sostuviese, entonces, me salvó mi propio brazo, y mi ira, me sostuvo, mi ira, me sostuvo, a Yahushua, lo sostiene la misericordia, y el amor, que trae para salvar al mundo entero, el último, lo sostiene la ira, que tiene por destruir, a todos los impíos, que mataron al primero, está claro, mi ira, me sostuvo, con mi ira, pisoteé, a los pueblos, los embriague con mi furor, los embriague con mi furor, que quiere decir eso, que las naciones, al verlo enojado, se van a embriagar, los embriague con mi furor, que quiere decir eso, al verlo enojado, van a decir, como va a ser él, con esa actitud, está loco, no es que malcriado, entonces, va a ser piedra de tropiezo, el enojo del último, para los que no son, si se ha entendido eso, los embriague con mi furor, y derramé en tierra, su sangre, entonces, por eso el salmo dice, honrad al hijo, para que no se enoje, y perezcais en el camino, pues se inflama, de pronto su ira, como también está escrito, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina, vendrá sobre ellos, la destrucción repentina, viene después de que matan al testigo, obviamente es cuando más se va a enojar, si va a estar enojado, el ministerio, imagínense cuando lo maten, dice, benditos los que en él confían, vuelvo filipenses, porque Yahweh, es el que en vosotros, produce así, el querer como el hacer, por su buena voluntad, lo que siempre yo digo aquí, verdad, Yahweh pone el querer como el hacer, bendito sea, ahora que no diga limpio, lo que dice limpio, eso es lo que dicen, para seguir haciendo el mal, cuando pecan, dicen, él me hizo hacerlo, porque él me hizo así, entonces se esconden, en que Yahweh los hizo, para decir, que también hizo el pecado en ellos, cuando son ellos, que por no tener temor a Yahweh, hacen lo contrario, por eso se desvían, entonces, aquí Yahweh está hablando, del reconocimiento de Mashiach, para salvación nuestra, el querer buscarlo, eso lo pone Yahweh, y el cómo hacer, eso lo pone Yahweh, entonces, cuando uno quiere buscar a Mashiach, es porque Yahweh le puso ese querer, y cuando uno busca la escritura, y encuentra, ya sea, la congregación que es, y demás, ese es el hacer, que Yahweh también puso, porque querer es poder, y Yahweh pone el querer como el hacer, para poder, entonces, porque Yahweh es el que en vosotros, produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad, hace todo, sin murmuraciones, y contiendas, hace todo, sin murmuraciones, y contiendas, que duro, cuando la gente está haciendo las cosas, de mala gana, mejor no haga nada, eso es lo que está diciendo Pablo, son otras palabras, haga todo, sin murmuración, y contiendas, o sea, si va a andar murmurando, quejándose, mejor no haga nada, porque, que feo, que es eso, tras de que lo va a dejar mal hecho, va a traer problema, va a traer división, hace todo, sin murmuraciones, y contiendas, para que seáis irreprensibles, y sencillos, hijos de Elohim, sin mancha, como vemos en Apocalipsis 14, de los 144 mil, en medio de una generación maligna, en medio de la cual, resplandeceis, como lumbreras, en este mundo, no hay generación más maligna, que la de ahorita, y cada vez queda más claro, es sorprendente, lo rápido que va, entonces, la peor de las generaciones, es esta en la que vivimos, por ende, con más razón, esto se aplica, con nosotros, dice, para que seáis irreprensibles, y sencillos, vean la palabra sencillos, es muy particular, porque hoy en día, la sociedad manda a ser bien complicado, que si usted, si no tiene un montón de posesiones, no vale nada, si usted no tiene un montón, de complicaciones en su vida, no tiene vida, pero la escritura nos dice, sea sencillo, entre menos mejor, entre usted menos necesite, más rico es, el hombre rico, es el que menos cosas necesita en su vida, el que con menos, vive más, feliz, irreprensibles, sencillos, hijos de Elohim sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, como lumbreras, en este mundo, como lumbreras, porque tenemos a Yahushua en nosotros, Yahushua es la luz, asidos de la palabra de vida, o sea, el nombre del Mesías, este capítulo acaba de decir, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre, es una palabra, Yahushua, es la vida, por ende, la palabra de vida, es el nombre de Yahushua, asidos de la palabra de vida, para que el día de Mashiach, para que en el día de Mashiach, yo pueda jactarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, una vez más, le gusta jactarse, pero una vez busca de qué jactarse, que no sea negativo, si a uno le gusta hacer algo, tiene que buscar la forma de hacerlo en el Padre, entonces Pablo dice, ¿cómo me puedo jactar? y se va a jactar, cuando vea a todos los que les enseñó en el reino, así va ahora, así a todos esos, miren, yo les enseñé, mira qué respeto, qué orgullo, entonces, y que en el día de Mashiach, yo pueda jactarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, recuerden que la escritura dice, que Yahweh sale como poderoso gigante, que es como corriendo la carrera, aquí Pablo se está hablando de correr, como ese poderoso gigante, que es el último, y aunque mi alma, sea derramada en libación, o sea, aunque me maten, aunque sea un sacrificio, sobre la ofrenda, y el servicio apartado, vuestra emuná, vean, y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio, ¿por qué él diría eso? obviamente a él no lo iban a agarrar, y lo iban a usar como sacrificio en el templo, pero él lo que está diciendo es, aunque se use mi muerte, para incluirla a la muerte del Mesías, aunque se eche mi sangre sobre el sacrificio, recuerden en Yom Kippur, se agarraba la sangre del macho cabrío, y la sangre del becerro, y se unía, se mezclaba, como lo que está diciendo, aunque mi sangre, sea mezclada, sobre la del sacrificio, ¿cuál? la de Yahushua, por ejemplo, y aunque sea derramada en libación, sobre el sacrificio, y servicio de vuestra fe, me gozo, y regocijo con todos vosotros, y asimismo, tengan alegría, y regocijaos también vosotros conmigo, tengo esperanza en nuestro soberano Yahushua, enviaros pronto a Timoteo, como si Yahweh estuviese diciendo, que ya sabe arreglar el Yahweh, para que yo también esté de buen ánimo, al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo, del mismo ánimo, y que tan sinceramente, se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Mashiach Yahushua, pero ya conocéis, los méritos de Timoteo, que como hijo, con su padre, ha servido conmigo, en anunciar las buenas nuevas de redención, entonces Pablo se está diciendo, no tengo ningún otro más que Timoteo, como ahora Yahweh dijo, y mire y no había nadie, Timoteo es su hijo espiritual, por eso dice, y ha estado conmigo como, me ve como padre, porque recuerden, el testigo como Moshe, es padre espiritual, del testigo como Eliyahu, como vemos aquí, se confirma lo de Pablo, con Timoteo, como los dos testigos, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Mashiach Yahushua, pero ya conocéis, los méritos de Timoteo, que como hijo, con su padre, ha servido conmigo, en anunciar las buenas nuevas de redención, así que a este, espero enviaros, luego que yo vea, como van mis asuntos, tengo confianza en Yahweh, que yo también iré pronto a vosotros, mas tuve por necesario, enviaros a Epafrodito, según esto significa, amoroso, o, como alguien que es hermoso, mas tuve por necesario, enviaros a Epafrodito, mi hermano en Mashiach, y colaborador, y compañero de milicia, vuestro enviado, y servidor, de mis necesidades, aquí dice, y vaso apartado de mis necesidades, como vasija que era utilizada por Yahweh, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, vean eso, estuvo enfermo, a punto de morir, eso muestra, entre otras cosas en la escritura, que cuando uno cree en Mashiach, todavía se puede enfermar, hay gente que venga a un creyente Mashiach enfermo, y dicen, ah, quien sabe que está haciendo, no está con el verdadero, eso, y peco, quien sabe que es, cosas así, y así como hay pruebas, con el dinero, pruebas en el trabajo, pruebas en la relación, en el matrimonio, también hay pruebas en la salud, cada persona pasa por la prueba, que Yahweh ve que esa persona necesita, para sacar en ella, lo que tiene que salir, entonces, casi se muere de enfermo, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Yahweh tuvo misericordia de él, y no solamente de él, oigan, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza, sobre tristeza, vea que lindo, Paulus, y también como, revela, la bondad de Yahweh, que a veces salva a otras personas, por uno, para que uno no se entristezca mucho, dice, bueno, voy a ayudar a esa persona, pero por usted, porque si fuera por mí, entonces, por eso a veces oramos aquí, yo digo, padre, ten misericordia de esa persona, por esa persona, y si no hay suficiente mérito ahí, al menos por el amor que le tenemos a esa persona, o que le tiene X persona, que pidió que se orara por ella, entonces dice, que Yahweh no solo tuvo misericordia de él, por él, como un hombre justo, para salvarlo de esa enfermedad, sino que también, al salvarlo a él de la enfermedad, tuvo misericordia de Paulus, para que él no tuviera tristeza, sobre tristeza, estoy en la cárcel, y tras de eso se muere mi hermano, entonces, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis, y yo esté con menos tristeza, que curioso, verdad, él nos manda a gozarnos, él dice que se goza, pero también dice que pasa en tristeza, y ahí está, la lucha de todos los días, de todo creyente, uno se entristece, porque siempre hay gente que se está perdiendo, se entristece, porque hay gente con hambre, se entristece, porque hay gente sufriendo, pero si uno se deja llevar por eso, no vive, por eso ya bueno, nos manda a gozarnos, porque al final, él tiene control de absolutamente todo, y si uno está haciendo lo que él le manda, bendito sea ya bueno, entonces alegrese, entristezcase, si no está haciendo su voluntad, entonces, y eso, va de la mano, puesto que, gozarse, es hacer su voluntad, por eso, alguien que diga, estar cumpliendo los mandamientos, y no lo hace feliz, no los está cumpliendo, todo empieza por el gozo, tanto así, que como les he dicho, en el judaísmo hay una doctrina, la cual, dice que el mandamiento más importante, es gozarse, estar alegre, para que al verle de nuevo, os gocéis, y yo esté con menos tristeza, recibidle pues, en Yahushua, con, toda alegría, y tened en estima, a los que son como él, o sea, los que son amados, los que son amorosos, de amor fraternal, por eso lo llamó hermano, y por eso les está diciendo a todos, que lo reciban en Mashiach, de la misma manera, etc, etc, él representa el hermano, que aunque no conozcamos, debemos amar, porque creemos en el mismo soberano, 30, porque por, el servicio apartado de Mashiach, estuvo próximo a la muerte, estuvo próximo a la muerte, por servir a Mashiach, fue por eso que se enfermó, exponiendo su vida, para suplir, lo que faltaba, en vuestro servicio por mí, entonces, Epafrodito, hizo por Paulus, lo que la iglesia no hizo, y por eso se enfermó, y casi se muere, por eso Yahweh tuvo misericordia, y lo salvó, y aquí Paulus aprovechó, para decirle a todos, sepanlo, acéptenlo, y cuídenlo, porque casi se muere, por hacer lo que ustedes no hicieron, estamos, hasta la próxima, y cuídenlo, y cuídenlo, y cuídenlo,